Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 17 de la guía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy la profesora Itzel y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Vamos a ver qué trata este reactivo que ya les había mencionado en el video anterior, que también vamos a ocupar la misma tabla que en el reactivo número 16. Y vamos a empezar. En el reactivo número 17 dice lo siguiente. Aquí igual me muestra la misma tabla que en el reactivo anterior, la cantidad de personas que visitó el zoológico durante un año. En el eje de las X tenemos la cantidad de visitas y en el eje de las Y tenemos el número de personas en cada visita. Vamos a ver qué es lo que me pide. De acuerdo con la gráfica, ¿cuál es la mediana de la cantidad de visitas realizadas al zoológico? También únicamente en este reactivo nos vamos a basar en este eje, que es la cantidad de visitas, o sea, en el eje de las X. La mediana es el número que está justamente a la mitad. O sea que si yo tengo 5 visitas, por aquí voy a poner otra vez la gráfica, tengo 5 visitas, ¿cuál sería la visita que esté justamente a la mitad? O sea, la mitad de la cantidad de visitas. Este es el número que está justamente a la mitad, porque hay dos números a la izquierda, hay dos números a la derecha, o sea, es como si yo tuviera una balanza, voy a encontrar el equilibrio, voy a encontrar justamente un número que parta estos datos a la mitad, que en este caso es el número 3, es la visita número 3. Esa sería la mediana de este reactivo, que corresponde al inciso A, ¿verdad? Y está súper sencillo este problema, precisamente por eso, porque únicamente me está pidiendo encontrar la mitad. Sé que no lo pide este reactivo, pero solamente como información adicional. Si a mí me está pidiendo la mediana de, por ejemplo, yo tengo esta cantidad de números. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Tengo esos números, ¿no? Si me está pidiendo únicamente la mediana de estos datos, no hay un número que esté precisamente a la mitad, porque si yo tomo el 4, hay dos números a la izquierda, pero hay tres a la derecha, entonces no puede estar precisamente a la mitad. Lo mismo pasa con el 6. Hay tres números a la izquierda y hay dos números a la derecha. En estos casos, cuando yo tenga cifras, por ejemplo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo tenga datos que sean pares, es 4, 6, 8, 10. Siempre va a haber dos números que estén justamente a la mitad, que en este caso serían estos dos. El 1 y el 2 se quedan a la izquierda, son dos números, 7 y 9 a la derecha. Y estos dos, lo que yo tendría que hacer es sumarlos y dividirlos entre 2. 4 más 6 son 10. Dividido entre 2 es igual a 5. Por lo tanto, la mediana de esta cantidad de datos sería el número 5, que realmente lo que estás haciendo es sacar un promedio. Pero eso se hace únicamente cuando tengas pares. O sea, cuando tengas 4 números, 8 números, 10 números, 12 números, cuando tú tengas impares, por ejemplo, el 3, 5, 7, 9, sí, siempre, siempre va a haber un número solamente a la mitad, como en este caso. Como únicamente hay 5 datos y son impar, por eso sí existe únicamente un número que sería la mediana. No lo necesitábamos, pero de todas maneras es como información adicional en caso de que ocurra que les salga algún problema de este tipo y puedan contestarlo de manera correcta. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que les lleguen todos los videos. Recuerden que no solamente es esta guía de la UDG, también hay otras guías. Y para que se preparen súper bien para el examen de admisión de esta universidad. Y por último, en la cajita de descripciones también tenemos un link que los va a llevar directamente a un simulador para el examen de la UDG. Es solamente un simulador del examen de admisión. Y para que puedan ustedes tener todo el material para que puedan practicar y vayan súper, súper preparados. Recuerden que es un simulador únicamente. Muy bien. Y eso sería todo por mi parte. Nos vemos en el próximo reactivo de esta guía. Bye.